hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno pues el día de hoy tenemos un vídeo sí de compras pero un poquito diferente porque estas compras yo las realicé hace más de un año allá por finales de enero más o menos vere hermosa te mando un saludo un beso y un abrazo enorme ella me hizo favor de ayudarme a realizar estas compritas pero pues por toda la situación que hemos vivido no había habido oportunidad de que me las enviara entonces las acabo de recibir y quiero compartirles que compré hace un año son muy poquitas compras pero es que también les quiero compartir un hermoso regalo que ella me envió entonces pues si ustedes quieren ver qué compritas realicé hace más de un año y el regalito que me envió vere pues quédense y vamos a comenzar y bueno pues miren empezamos con las compras estas fueron realizadas más o menos a finales de enero del año pasado porque esta colección fue para el día de san valentín y la verdad que yo le encargué estos manteles aquí nos dice plantillas para pastel 24 piezas frichos saca blondas y de este tipo de mantelitos como para pastel que quienes nos dedicamos a las manualidades le damos otro uso incluso este año sacaron también unas de corazón pero les confieso que me gustaron muchísimo más estas les voy a mostrar cómo es que vienen vienen 24 piezas o sea que trae 8 piezas de cada uno 8 grandes 8 medianas y 8 pequeños y miren es que el acabado de estas plantillas me gusta muchísimo más que las otras si están bonitas las otras de corazón pero estas tienen un acabado como si fueran de encaje o no sé creo que si se va a alcanzar a distinguir el terminado de los corazones y pues obviamente aquí tenemos pegaditos nuestros corazones porque si es muy delgadito el papel ahí lo podemos ver mejor es como medio transparentoso pero la verdad que este tipo como de caladito me gusta muchísimo más que el otro y este es el pequeño prácticamente es el mismo diseño lo único que cambia es el tamaño pero les digo que ese tipo de acabado en el papel me gusta muchísimo más que el de este año y pues el grande lo tenemos por acá vean qué bonito es la verdad que me encantó me gusta muchísimo y por aquí tenemos las blancas que son prácticamente iguales lo único que cambia es el color pero son muy repetitiva lo siento chicas pero es que me encanta el acabado de estas blondas o plantillas como ustedes le quieran llamar ahí nos dice que son plantillas pero incluso yo también le llamo blonditas en forma de corazón y éstas la verdad que me encantan me encanta el terminado y la verdad que están súper hermosas otra cosa que yo le había encargado porque no había conseguido son estos clips decorativos de esa colección de san valentín que se llamó yo a mí lo voy a destapar para mostrárselos y esa colección del día del amor y la amistad estuvo como muy kawai porque estuvieron sacando los stickers y muchas cosas pero con esta temática que es con estas como papas a la francesa hamburguesa un cupcake estas se me figura que es como una especie de frasco de nutella leche y chocolate y están súper súper hermosos otra cosa que le encargué fueron estas pinzas de madera decorativas que pues éstas nunca están de sobra y muchísimo menos siendo de corazón y miren aquí arriba tenemos estas rositas en un tono muchísimo más claro que este este es como más encendido este es como fuchsia y este es rosa claro esta diferencia es luego de las que compro en papelería no trae una guía como de mecatito para colgarse o sea éstas nada más son así como tipo clip pero pues son muy útiles para los proyectos para los regalos y para muchas cosas y de compras esto me ayudó también a realizarlo no fue de prichos fue de un walmart porque en la sucursal a la que yo voy este tipo de de cosas no llegan por lo general que son las las cositas que saca cótex como paquetes y me interesaba mucho conseguir esta lamparita y pues les comento aquí nos dice miren gratis luz selfie pink me interesaba mucho que yo no había conseguido era esto y la verdad que está súper bien miren cómo viene la lamparita es pequeña esto es un clip porque se ensarta en lo que es el celular y de aquí atrás se enciende no lo voy a hacer directamente a la cámara porque si no las puede lastimar pero si quiero que alcancen a ver un poquito vean cómo enciende y esa es la primera intensidad trae una segunda todavía es más fuerte y trae una tercera entonces si está potente y pues voy a estar viendo cómo me saca fotografías y demás porque prácticamente para eso la quería yo está muy práctica y funcional me gustó y esta oferta si no mal recuerdo creo que me costó 60 70 pesos algo así y son cositas que saca cótex en sus paquetes diferentes regalos ven que incluso también saca muchas cosas de kitty yo no suelo encontrar mucho ese tipo de cosas y esto por eso se lo encargué a ella porque se me hizo muy interesante para compartirles a ustedes pues un material bonito para las fotografías o para pequeñas cosas si me va a funcionar y te lo agradezco mucho ver que me hayas ayudado a conseguir esta pequeña lamparita que es para selfies y pues ahora sí chicas vamos a pasar a la cuestión del regalo pero antes de ello aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal a que activen las notificaciones ya que me fijen su manita arriba si es que este contenido les agrada ahora sí continuemos vean qué muñequita tan más linda me regaló de hecho los que estuvieron en el live el día de ayer por la noche estuvieron viéndolo porque no me aguanté las ganas de compartirles por ahí lo que me había regalado ver bien qué hermosura es una muñequita es un llavero o un colgante para la bolsa mi hija me regaló una muy parecida a una rubia un poquito más grande pero son de este mismo tipo está preciosa y te lo agradezco mucho mucho ver está súper súper bonita esta muñequita me encantó desde ayer te lo comenté y te dije que muchas gracias porque me gustó muchísimo y pues fue esta muñequita y miren me envió estos como tipo parche citos que son para el contorno de los ojos y aquí nos dice que trae colágeno trae jojoba entonces la verdad que estos están súper súper padres y se ven muy muy interesantes ya quiero utilizarlos y se ve lo que trae pero si quería compartirles porque estoy súper emocionada y muy contenta con los detalles tan hermosos que tienen ustedes conmigo en este caso la hermosa de ver y bueno miren me envió esto y miren también me mandó esta mascarilla de granada que se ve súper súper interesante ya la estaré utilizando muchísimas muchísimas gracias veré por enviarme estas cositas para apapachar mi rostro te lo agradezco mucho y además de esas chicas tienen esta belleza este es un parche voy a pensar muy bien a que se lo voy a poner porque está súper súper bonito pues es la cara de nuestra bellísima kitty me encantó muchas gracias también me mandó una crema de manos que la verdad huele exquisito y me voy a poner otra vez ayer en la en la noche que él que la vi me puse y huele delicioso es una exquisitez el aroma de esta cremita de verdad que te lo agradezco muchísimo y pues para mis manos que como les decía ayer a mí me cuesta mucho trabajo hacer las cosas con guantes chicas y pues ya también el producto de la edad ya empiezo a manchar me vean pero si me gusta humectarlas y apapachar mis manitas y muchas gracias por enviarme este regalito hermoso y por acá tenemos una goma miren con la bella kitty que me encanta me encantan todas sus presentaciones y también este set de lapiceros o de lápiz de puntillas vean los diseños que están ahora sí lo voy a abrir porque ayer me aguanté un poquito las ganas de no abrirlos para mostrárselos no quería arruinarla de ese lado a la chica pero bueno así se tiene que ir porque si no como se abre y miren ahora sí se los muestro súper bien vienen en tres colores este es morado este es en un rosa claro y este es como color fuchsia o sea un rosa más encendido y este trae a kitty aquí abajo con sus gafas vean qué bonita está y por acá pues hay ganchitos con su ropa está súper bonito y también hay corazones y ahí nos dice predio hoy están súper bonitos y miren acá la tenemos en el morado viene paradita y me encantó me encantó y por acá lo tenemos en rosa y la kitty está por ahí caminando está súper bonita y me encantado muchas gracias veré te lo agradezco un montón y donde que ahorita estoy por hacer una carpetita para mí de kitty y yo creo que ahí voy a incluir estos bonitos lapiceros te lo agradezco muchísimo 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 y además de eso chicas también me obsequió las sticky notes de esta colección de pavo real que yo en compras no les he mostrado más que dos cosas porque lo que yo he visto la verdad que no me atrajo mucho esta colección sin embargo las notas adhesivas si son mí mi perdición la verdad y ella me estuvo obsequiando esta carpetita déjenme sacarla para que no las desnumbre vean qué bonitas son estas al igual que el año pasado la única nota que trae el contorno en dorado es la principal todas las demás hojitas ya no lo trae pero aquí lo novedoso son los tonos los colores estos son moradas esta es en un azul rey esta es en un turquesa en azul cielo y en rosa vean qué bonitas están la verdad que me encantaron muchas muchas gracias ver y de este lado tenemos estos stickers que también están muy muy bonitos por ahí me hizo favor de realizarme dos compras de walmart de papelería pero eso se los voy a estar mostrando en otro vídeo para que estén atentas también es de notitas adhesivas entonces están súper súper bonitas me encantaron me súper encantaron y te lo agradezco mucho porque estás acá no las vi no han llegado no sé si ya llegarían y pues chicas esto era todo lo hermoso que quería compartirles a pesar de ser compras pues del año pasado son artículos de trichos que suele repetir les mando un beso un abrazo enorme disfruten mucho el fin de semana y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye